Ya me aparece que se está transmitiendo en Facebook, ¿sí verdad? Sí, ya aparece. Sí, ya. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hemos tenido algunos problemas de transmisión, por eso la mesa comienza un poco tarde. Gracias por la paciencia, pero bueno, al final logramos estar acá. Vamos a comenzar rápidamente, sin mayor preámbulo, con la mesa nueve, filosofía y pensamiento latinoamericano. Vamos a comenzar con la doctora Laura Vargas, que nos va a presentar la ponencia filosofía de la historia y filosofía nuestra americana. Ella es maestra y madre, licenciada en filosofía, maestra y doctora en estudios latinoamericanos en el área de filosofía e historia de las ideas. Ella imparte materias en el colegio en torno a filosofía y sus áreas de especialidad son filosofía interdisciplina, latinoamérica y las relaciones entre sus intelectuales, ética, estética, epistemología, educación y lógica. Es docente en la UNAM, en su programa de formación docente y dentro de nuestro colegio, así como en el TEC de Monterrey. Ha participado en diversos proyectos de investigación y ha participado en diversos coloquios, congresos internacionales y nacionales como organizadora y como ponente. Doctora Laura, la escuchamos. Hola, muchas gracias. Saludos. Disculpen la tardanza, pero les prometemos que no fue intencional. Y bueno, iniciaré esta ponencia que se llama Filosofía de la Historia y Filosofía Nuestra Americana. Existe y recorre una expresión hegeliana encha en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal que recorre Nuestra América. Y dice, América es el país del porvenir. América debe partarse del suelo en que hasta hoy se ha desarrollado la historia universal. Lo que hasta ahora acontece aquí no es más que el eco del viejo mundo y el reflejo de vida ajena. Termina cita. Lo cual, por supuesto, ha tenido una serie de implicaciones que se han mostrado en distintas discusiones y fundamentaciones de la presencia, desarrollo e historia de la filosofía en nuestra región. La filosofía y su creación se ha unido en este proceso a la historia universal en las posibilidades y el desarrollo que la misma le ha brindado. De tal modo que encontramos en varios escritos de distintos autores de la región esta idea que además funda el surgimiento de la filosofía de la región en la época del historicismo, como en su momento expresa Ardao, y cito, historicidad del espíritu, que se dirige a esclarecer la conexión del pensamiento filosófico con las estructuras histórico-temporales que le encuadran. En ese aspecto se hace una unión de la historicidad como modo de expresión de lo particular con lo universal a la filosofía de nuestra región. En ese aspecto, la filosofía constantemente se ve instigada, la nuestra americana, a conversar con la filosofía occidental o europea. Y todavía más, a justificarse para su reconocimiento, adaptarse y buscar este espacio dentro de la filosofía y de la historia universal. En ese sentido, la historia de la filosofía en nuestra región, así como de sus posibilidades de ser, se encuentran imbrincadas con su posibilidad de ingresar a esta historia universal. En las últimas décadas, dicha visión ha quedado puesta entre comillas, dado que se ha mostrado la permanencia de otros modos de hacer filosofía y otros modos de explicación de lo real. En ese sentido, se ha mostrado a la filosofía y a los modos de realizarla de modo cada vez más evidentes, por supuesto, como manifestaciones particulares y no universales. Es decir, se le ha quitado la tilde de la filosofía como universal a la filosofía occidental europea y se ha hablado de una serie de manifestaciones de la filosofía en distintas regiones. En ese sentido, al abrir el hablar de filosofías y no de filosofía con mayúscula, nos alejamos de las distinciones en donde el corpus teórico era reconocido histórica y políticamente a través de los ojos de su similitud y semejanzas con la filosofía europea y la conformación histórica de la misma. Así también nos encontramos con enfoques que hablan más de pensar, de comprender y de hablar de la filosofía como un acto que se hace constantemente, es cotidiano y se manifiesta en distintas regiones. Ahí recae la acción y la función de las filosofías en la vida práctica, así como se amplían los diversos modos de expresión y manifestación de la misma. Ahora bien, a mí me gustaría poderles compartir, y voy a compartirles, ah, bueno, no pasa nada. Sin por ello, bueno, dejar de lado la filosofía ni la filosofía de la historia, porque por supuesto esta seguirá siendo necesaria. Porque cuando nosotros hablamos de historia de la filosofía, estamos hablando también de filosofía de la historia, porque no se puede hacer, digamos, una historia sin pasar por una reflexión, sin filosofar acerca de las sucesiones de distintos pensadores, así como de escuelas, sistemas, corrientes, además, porque es nutriéndose, por supuesto, de la misma historia de la filosofía, como se da el progreso de la filosofía. De lo contrario, terminamos descubriendo el agua tibia o hablando de los temas que ya se habían hablado, tratado, se había avanzado por nuestro desconocimiento. De tal modo que no es posible configurar una filosofía de nuestra región, nuestra americana, sin estudiar las diversas obras y expresiones que se han dado en la misma. Sin olvidar que no podemos, como los viejos historiadores, usar solamente ciertos tipos de escritos y manifestaciones, sino que en un ejercicio de verdadera veracidad y búsqueda de la verdad, se deben incluir otros modos de expresión evitados y expulsados de los modos tradicionales de hacer historia en Occidente. Y a esto nos estamos refiriendo con la clásica y el ya bien conocido mito del origen de la filosofía. En la clásica forma que nos enseñan historia de la filosofía, la filosofía inicia en Grecia, por supuesto, y lo hace separándose de los mitos. Después, esta filosofía va a dar origen a la ciencia en la época moderna, posteriormente a la historia y a la literatura. Pero, digamos, una vez que nosotros comprendemos que esta forma de hacer filosofía y esta historia no es la historia de toda la filosofía ni el único modo en el cual puede proceder la filosofía, las poesías, los mitos, las lenguas, las danzas, los tejidos, las comidas y las diversas manifestaciones de lo social se convierten en elementos de análisis filosófico y, por supuesto, de este entramado de la historia en la región y de la filosofía y sus manifestaciones. En ese sentido, se configura y se muestra el desarrollo también de la identidad de quienes habitan la región, creando procesos de conocimiento y reconocimiento de las diversas culturas que lo habitan. Duplica así el significado de ser una herramienta privilegiada a la historia, a la filosofía y la filosofía de la historia para comprender al ser humano, para comprender a cada uno de los sujetos que crean esta historia, a la historia, la cultura y las diversas manifestaciones, así como la inteligencia y la razón de nuestra América. Por ello, no debemos olvidar su papel humanizante que desde los inicios ha tenido esta historia como función, por supuesto, emancipadora al ser considerada, digamos, la filosofía no sólo como una masa de saber acumulado, sino como una actividad innovadora de la inteligencia. Y cito, la estimación positiva, sencillamente la estima de lo propio, constituye su origen en aquel radical punto en que para las comunidades como para los individuos, el ser y el valor se identifican, de tal modo que la valoración ha resultado en un movimiento a esta hora vasto de vuelta sobre sí de la conciencia filosófica latinoamericana. Otras valoraciones, otras estimas se siguen. Latinoamérica se asume más reflexivamente cada vez en la peripecia de su historia, su cultura y su gente marginadas y es autoclarificándose de ese modo desde sus vitales circunstancias a sus intransferibles situaciones objetivas y subjetivas que se reconoce protagonista de la universalidad humana, a igual título que cualquier otra región del planeta, bocada por lo mismo a encarar con independencia también igual los más universales por humanos objetos filosóficos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de esta historia de la filosofía y esta filosofía de la historia, es también un proceso de autoconocimiento, de comprensión de la región y también un colocarse, una voz y un voto frente a los problemas universales de la historia y de la filosofía. La dignidad de reconocerse como mano más allá del europeo, la dignidad de pensar de modos diversos y de no tener que encuadrarse en la forma de hacer filosofía tradicional y los distintos modos de expresarse. Así, queda abierta la diversidad y el reconocerse desde la diferencia sin buscar amoldar nuestra historia, nuestros modos de hacer política o cualquier otro tipo de actividad y reflexión hacia ninguna otra, especialmente la europea occidental. Cuestiones que además se han mostrado durante esta pandemia en el ya más de un año que llevamos, donde los modos bajo los cuales podemos hacer frente a la misma o la reunión de actividades, cursos y acciones difieren de los creados y conformados por otros lugares del mundo. La pandemia no se vive igual en México o en Latinoamérica a como se vive en el resto del mundo. Donde además, por supuesto, se han hecho manifiestas las diferencias culturas y poblaciones que habitan nuestra región. A la vez, la filosofía de la historia se va a mostrar como un elemento de reconocimiento político y nos va a señalar también estas fundamentaciones políticas de la historia, sus funciones políticas y sus funciones de dominio. Así como nos permitirá configurar un futuro que se da por medio de esta historia. También ha servido esta filosofía de la historia en América Latina para cuestionar los documentos y la validación de las versiones. Por esto podemos pensar, por ejemplo, en las cartas escritas de Colón hacia España, hacia la corona y cómo fueron estas conformadas con una finalidad y una función de seguir procediendo a la conquista. También cuestiona la idea de esta historia universal que siempre se había pensado desde la historia como una historia en donde caben las versiones de todos y cuestión que ya, por supuesto, está superada en todos los estudios de filosofía de la historia actual. La adjetividad de la historia, que está íntimamente relacionada con todos los temas de hermenéutica histórica y que vienen desde Gadamer y que van a concluir, por supuesto, con estas nuevas formas de conformación de la historia que ya hablan de micro historias, de historias a contrapelo, de historias de las víctimas y todas estas otras historias. Así como, por supuesto, esta filosofía de la historia también ha mostrado las contradicciones sobre lo escrito y hablado y las acciones que se presentan. En un análisis ya más profundo, también remarca sujetos que han sido borrados de la historia y cuestiona el compromiso ético de la historia para con la verdad, para con los antepasados, contra los excluidos, contra los que tienen falta de oportunidades e incluso con las víctimas. Entonces, la filosofía de la historia deberá cuestionar los modos en los cuales hemos hecho historia en nuestra América, pero también nos servirá para cuestionar aquellos cánones donde no encontramos lugar para colocar los distintos documentos que encontramos para hacer historia. En ese sentido, se abrirá un porvenir distinto donde las posibilidades de mostrarse y mostrarnos se conviertan en una constante, donde además, por supuesto, ha surgido la muestra clara de que la historia se hace presente desde la actualidad y desde nuestros problemas cotidianos, puesto que una de las partes de la historia que en este momento están siendo muy trabajados es historia sobre las saludos mentales, historia sobre los cuidados, historia sobre las pandemias. En ese sentido, la filosofía de nuestra región y de todos los lugares está tratando de dar sentido y orden a lo que nos sucede, como los últimos libros de Bionchul, donde hablan de cómo estamos configurándonos para vivir en un mundo virtual, así como integrando nuevos elementos que muestran y expresan el sentir, el pensar de nuestra existencia. La filosofía de la historia, entonces, adquiere un nuevo matiz de significado a través de la visión de nuestra América que pasará a la historia, ¿no?, y que nos hará cuestionar qué es lo histórico, qué es lo historiable, cuáles serán nuestras fuentes de documentación, qué mostrarán nuestros análisis a futuro, cómo está en la universidad, en los fenómenos históricos, será representada, qué y cómo cambiará nuestro modo de percibir y convivir en el mundo y, por supuesto, también nos está remarcando la necesidad de rescate, de buscar en la historia otros modos posibles de vivir, conocer y convivir que nos permita dar un vuelco a lo que está aconteciendo en nuestro día a día. En ese sentido, la filosofía de la historia en América Latina nos abre puertas nuevas y nos invoca a ser creativos e innovativos en estas nuevas formas de configurarnos. Sin más, eso sería todo, me apuré bastante. Muy bien, muchas gracias, doctora Laura, sin duda es muy sugerente. Yo me quedo en la cabeza con esta frase de la dignidad de pensar en modos diversos, ¿no? Creo que nos dejas mucho material muy potente para pensar. Les recordamos a quienes nos están siguiendo que pueden dejar en la página de Facebook sus comentarios o sus preguntas para los y la ponente. Y bueno, vamos a continuar ahora con el doctor Roberto Fernández Castro. Él nos va a presentar Historicismo y Fenomenología en México, tres etapas de una historia comparativa. Y voy a leer brevemente su semblanza. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor asociado, sede tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Ha impartido cursos de Historiografía de México, Historiografía General, Historiografía Griega y Romana y Filosofía de la Historia en los Colegios de Historia y Letras Clásicas, así como diversos seminarios en el programa de maestría y doctorado en Historia y la maestría en docencia para la educación media superior. En 2006 recibió la medalla Alfonso Caso por los estudios de maestría en Historia y desde 2010 es miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y desde 2018 miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Roberto, adelante. Muchas gracias. Sí, se me escucha bien. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho a Gabriela por la presentación y a todas las estudiantes y los estudiantes que sigan todavía conectados, que nos hayan tenido paciencia para continuar con nosotros. Bueno, voy a, quisiera compartir la pantalla. No sé, no sé si se ve, se ve la pantalla. Bueno, voy a comenzar entonces. Lo que voy a presentarles es realmente un proyecto, un proyecto que iniciamos a finales de 2018 con algunos estudiantes muy entusiastas además, ¿no? de ahí, de la facultad y que, bueno, me gustaría que no solamente sirviera para presentar este tema, un poco, dar a conocer lo que hemos venido haciendo desde ese año hasta ahora y que, bueno, tenemos planeado seguir y terminar quizá con alguna publicación y dar a conocer los resultados en 2023, ¿no? Pero, bueno, ese es el proyecto. Lo que voy a mostrarles ahora es una parte, ¿no? Una hipótesis en realidad que es con la que he propuesto este trabajo y con la que, pues, los estudiantes han venido siguiendo más o menos el desarrollo de esta investigación. El título de Historicismo y Fenomenología en México, Tres etapas de una historia compartida, realmente trata de jugar con dos cosas. Primero, la historia compartida entre historicismo y fenomenología. Bueno, esa es una primera hipótesis que, bueno, presenté más o menos desde el año 2016, la idea de que en México al menos no se puede realmente entender la historia del historicismo sin el conocimiento y el estudio de la historia de la fenomenología, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte de esa historia compartida. La segunda parte de la historia compartida es el tratar de rescatar, y bueno, pienso sobre todo en la mesa que escuchaba yo en la mañana con las compañeras también profesoras del colegio, tratar de hacer esto justamente que ha costado y nos sigue costando mucho trabajo de reescribir la historia de la filosofía y, en este caso, pues reescribir la historia de la filosofía mexicana a partir de el reconocimiento de la influencia y la importancia que tuvieron muchas filósofas durante el siglo XX, en este caso particular, no solamente para la introducción, el conocimiento, el estudio y la difusión del historicismo y la fenomenología en México, sino también, bueno, pues, para profundizar en algunos temas que, si ustedes lo ven ahora, voy a comenzar entonces con la exposición, sería imposible, sería incomprensible en realidad la historia tanto del historicismo como de la fenomenología sin tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, bueno, son las dos alusiones que he tratado de presentar con esta idea de tres etapas de una historia compartida. Bueno, voy entonces a comenzar con esta primera etapa. La primera etapa tiene que ver con la filosofía de la historia en México, modernos, contemporáneos y exiliados. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Se trata de una etapa que, por ejemplo, Samuel Ramos en su historia de la filosofía en México señala como ese momento en el que comienzan a conocerse en México las obras de filósofos alemanes, específicamente de filósofos alemanes que contrastaban sustancialmente con la polémica que espiritualismo y positivismo habían pues escenificado en una etapa anterior. Bueno, ¿quiénes son estos modernos? Bueno, Antonio Caso, Antonio Caso fundamentalmente había tomado su filosofía, se había nutrido de la obra de Boutrous, era un defensor de Bergson y sin embargo, bueno, en algunas de sus obras posteriores y también en su filosofía de la historia da a conocer y comienza a enseñar también la obra de Edmund Husserl, que era pues el fundador de la filosofía fenomenológica en Alemania, hasta, bueno, el punto en el que en algunos de sus últimos cursos parece haber conocido también la obra de Wilhelm Dilltay, que era, bueno, pues quizá la cabeza más visible en ese momento del historicismo alemán. Alfonso Reyes, Alfonso Reyes es bien conocido y sobre todo conocido como crítico, como ensayista, como escritor y también como promotor de instituciones culturales, pero escribió también una obra en donde se hace eco del conocimiento de la fenomenología, él incluso evitó llamar o hablar de fenomenología y habla de fenomenografía, sobre todo en su trabajo acerca del deslinde y desde la teoría literaria, pues Alfonso Reyes también se interesó en esto, sin contar sus trabajos que tienen que ver con la historia y la historiografía que también son muy importantes. Y, bueno, pues Pedro Enríquez Ureña, ayer se referían precisamente a este escritor dominicano que tuvo una influencia muy importante, los tres juntos, bueno, pues formaron parte del llamado Ateneo de la Juventud que, pues, abre quizá las posibilidades de la filosofía mexicana a partir de la revolución, unos comprometidos mucho más con el ámbito intelectual, ¿no? y quizá a diferencia de José Vasconcelos, pues, menos, menos activos políticamente. ¿Quiénes son los contemporáneos? Bueno, pues, la figura más visible sin duda es Samuel Ramos, es él quien trabajó mucho más cerca, de hecho, del grupo artístico-literario conocido como Los Contemporáneos, autor del Perfil del Hombre y la Cultura en México, José Romano Muñoz, que imagínense, bueno, ¿cómo es esta historia? Ni siquiera he podido conseguir algún retrato de Romano Muñoz, pongo ahí una de sus obras, pero bueno, Romano Muñoz es reconocido como uno de los grandes promotores de la obra de José Ortega y Gasset en México, ¿no? Es decir, estamos hablando, insisto, de una etapa de las primeras décadas del siglo XX. Eduardo García Maínez, uno de los filósofos del derecho y también profesor e investigador de la universidad que además de dar a conocer por ejemplo la obra de Nicolai Hartmann también fue uno de los mayores conocedores de la obra de Max Scheller, ¿no? Este autor de una filosofía de los valores principalmente y que, bueno, rivalizó incluso con la importancia que tendrían en México tanto Edmund Husser como Martin Heidegger después, ¿no? Y, bueno, a Alberto García de Mendoza él tuvo la oportunidad de viajar por Anelmania, también conoció la obra de Max Scheller, de Martin Heidegger y de Edmund Husser, escribió acerca de la axiología filosófica, pero lo más importante es que pasa por ser y esto, bueno, pues es un poco entre un mito y una historia el padre de tanto del neocantismo como de la fenomenología en México, ¿no? Ninguna de las dos y quizá ambas sean falsas, pero lo más importante es que se sigue repitiendo y se sigue hablando acerca de García de Mendoza como el padre de estas filosofías. Sin embargo, bueno, aquí es donde empiezan, ¿no? Comienzan los contrapuntos. Paula Gómez Alonso es también una filósofa muy importante de esta primera etapa tanto del historicismo como de la fenomenología y lo digo porque Paula Gómez Alonso fue crítica de ambas, ¿no? Quizá estuvo más cerca del historicismo, pero fue una tremenda crítica de la fenomenología. Escribió en 1933 La cultura femenina antes y con el mismo título que lo haría Rosario Castellanos varios años después, La ética en el siglo XX y también escribió una filosofía de la historia y estuvo muy cerca del trabajo de lo que fue en México la enseñanza de la historia, ¿no? Es decir, fue estudiosa también de cómo se enseñaba la historia. Pero bueno, lo más importante es que es una de las filósofas que intervienen en esta primera etapa. Bueno, luego vienen, ¿no? Hablaba yo de los modernos, los contemporáneos y los exiliados. Estos son los exiliados. José Gaos, Joaquín Chirao, José Manuel Gallego Rocaful, Eduardo Nicol y Eugenio Imas. Bueno, aparentemente, y esa es una idea que poco a poco ha ido retrocediendo, ellos habrían sido los introductores no solo de la fenomenología, sino también del historicismo, ¿no? particularmente José Gaos y Eduardo Nicol van a contribuir a algo que tanto Antonio Sirión como Álvaro Matute denominaron en su momento las fusiones y confusiones de una tradición hermenéutica que no permitía distinguir entre historicismo, historia de las ideas, fenomenología e incluso axiología, ¿no? Bueno, pues José Gaos es el traductor no solo de Heidegger sino también de algunos de los libros fundamentales como Meditaciones Cartesianas de Husser, Joaquín Chirao que escribió también una introducción a la obra de Husser, Eduardo Nicol que tuvo una polémica muy importante con José Gaos a propósito de su libro Historicismo y Existencialismo, Eugenio Imas que fue también el traductor y promotor de las obras de Vita y que se publicaron en México antes que cualquier otra lengua después del alemán y José Manuel Gallego Rocaful que, bueno, también fue un profundo conocedor de la obra de Martin Heidegger. un personaje solitario, es decir, junto a esta playa de filósofos que pasaron por ser historicistas, existencialistas, pero existencialistas a su modo, historicistas a su modo, tal, bueno, quizá quien sí se reconoce como un historiador dentro del historicismo es Ramón Iglesia y Parga. Sin embargo, bueno, pues, él se suicidó, se suicidó muy pronto en 1948 en la Universidad de Madison, trabajó en el Colegio de México, sin embargo, fue una figura sumamente aislada. Y con esto, bueno, me quisiera también referir a la ponencia que el doctor Ledesma nos presentó antes en este mismo coloquio, hablando no solamente de historiadores e historiadoras exiliadas españolas. Son muchos, son muchos los historiadores e historiadoras que se exilian en México, él hablaba de un cierto número, pero lo que quiero decir aquí es que de todos esos historiadores e historiadoras, solo Ramón Iglesia era reconocido como historicista, todos los demás son, van a ser reconocidos como cientificistas, mal llamados positivistas o historiadores pues conservadores en última instancia como Concha Muedra por ejemplo que también hablaba de ella como historiadora del derecho. Bueno, Ramón Iglesia no solamente solitario podríamos decir o está aislado en estos términos en el Colegio de México personalmente, profesionalmente, sino también desde la perspectiva de esta historia del historicismo. Segunda etapa, el establecimiento del historicismo y la fenomenología más o menos entre 1945 y 1950. Bueno, ¿quiénes son los historiadores? Tomo aquí a Leopoldo sea como historiador aunque fue filósofo, pero fue también historiador de las ideas, ¿no? Particularmente y primero ante todo del positivismo en México. Edmundo Gorman, autor de La invención de América y de la crisis y por venir de la ciencia histórica y Justino Fernández, historiador del arte que escribió, bueno, del hombre, la cuatlicue, etcétera. Los tres, bueno, francamente, en muchos lugares reconocidos ellos mismos como historicistas. Sin embargo, con ellos y sobre todo en esa antigua lo que fue la facultad de filosofía y letras, convivieron muchos disidentes críticos y heterodoxos tanto del historicismo como de la fenomenología. Luis Recasensiches, Juan Robra Parella, José Sánchez Villaseñor, Luis Abad Carretero, Alberto Tearay y Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Eran, bueno, un marxista, sacerdote, jesuita, un arquitecto. Tearay es conocido sobre todo porque fue uno de los arquitectos que participaron en la construcción de la ciudad universitaria, pero también fue un tremendo crítico de Heidegger. José Sánchez Villaseñor escribió sobre la filosofía de Ortega y Gasset y fue quizá el principal antagonista del historicismo de José Gauss. Robra Parella y Luis Recasensiches escribieron acerca de Viltay, introducciones acerca de la obra de Viltay en México y se acercaron sobre todo a la obra de Spranger desde la psicología. Y bueno, Luis Abad Carretero, el autor de este importante libro cuyo título pues después ha sido utilizado o mal utilizado como la filosofía del instante, que bueno, es quizá su libro más importante. Todos ellos, todos ellos hablan de historicismo y de fenomenología, pero en general o hablan de una fenomenología a su modo o de otro historicismo o en contra del historicismo o en contra de la fenomenología. Un ejemplo que quisiera destacar solamente es el de Arturo Rivas Sainz que escribió Fenomenología de lo Poético, Notas de Asedio, un libro pequeño, breve, inconseguible, pero muy complejo. Y aquí, bueno, pues quisiera hacer notar algo que ya se verá después. Mucho de la influencia del historicismo y de la fenomenología en México ha de seguirse a través de la literatura porque, bueno, como lo veremos y aquí viene nuevamente ese contrapunto o esa historia compartida. Muchas de las mujeres que participaron tanto del historicismo como de la fenomenología en México lo hicieron y cada vez de manera más persistente, no tanto desde la filosofía académica donde no había lugar para ellas, no se abrían espacios para catedráticas, sino desde la literatura. Rosa Krauss de Colteniu es quizá la primera de ellas. La coloco aquí porque fue discípula sobre todo de Antonio Caso, escribió un libro sobre Antonio Caso y, bueno, pues por añadidura también muchas de ellas son o pertenecen también a exilios, exilios forzados o migraciones que tienen que ver con Líbano, con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, exiliados de origen judío y, bueno, Rosa Krauss es una de ellas. Bueno, la tercera etapa, el seminario para el estudio del pensamiento de los países de lengua española que duró de 1943, primero en el Colegio de México y después en la Universidad Nacional hasta 1960. Aquí generalmente se habla de quienes participaron, pues se cita a Edmundo Gorman, se cita a Pablo González Casanova, incluso Leopoldo Sea, pero resulta que en ese seminario participaron Victoria Junco Posadas, escribió Gamarra o el excesismo en México, Vera Yamunita Bush, conceptos e imágenes en pensadores de lengua española, Monelisa Pérez Marchand, dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México, de quien, por ejemplo, tampoco tengo siquiera un retrato, Olga Victoria Quiroz Martínez, que tengo algunos retratos, pero solo porque ya a una edad muy avanzada se le hicieron homenajes y, bueno, pues los retratos que hay de ella son ya de una edad avanzada. Y, por último, pues quienes terminaron siendo sobre todo promotoras y editoras de revistas literarias, Rueca, Taller, perdón, hay un error, Rueca, Taller y Tierra Nueva son estas revistas en la que, bueno, junto a Carmen Toscano, por ejemplo, participaron en Ernestina de Champorzin, que además fue traductora muy importante del Fondo de Cultura Económica, escritora, también escribió cosas de literatura y de filosofía, María Ramona Rey Romay, de origen cubano, que, bueno, también participó muy activamente en el seminario, en ese seminario de pensamiento de lengua española que dirigió José Gaos. Y, bueno, dentro de esto pues están también Pina Juárez Frausto y, pues, otras filosofas de la misma generación como María de Carmen Rovira y Elsa Cecilia Frost, ¿no? Las categorías de la cultura mexicana. Bueno, ya casi para terminar, pues, de la misma generación a quienes se cita generalmente son los miembros del grupo Hiperión y la filosofía de lo mexicano, pero, en realidad, pues, como dije, todas estas filósofas, bueno, María de Carmen Rovira, que como saben ustedes falleció el domingo, ¿no? Domingo pasado, este domingo, pertenece también a esa generación, participó en ese seminario con eclécticos portugueses del siglo XVIII y, finalmente, bueno, pues, Rosario Castellanos, ¿no? Quizá una de las filósofas, ya lo decían, más destacadas, deberíamos decirlo, aunque no lo decimos, que por sí misma podría hacer un contrapeso de los filósofos del grupo Hiperión, ¿no? Pongo ahí a Simmel porque critica también en Sobrecultura Femenina, pues, hace, elabora una crítica a la obra de Georg Simmel, uno de los principales filósofos del historicismo alemán y de Max Scheller, ¿no? Fíjense cómo va la influencia de Scheller, pues, desde antes de la llegada del exilio español hasta la obra de Rosario Castellanos. Bueno, yo con eso quisiera terminar y, bueno, valga, quizá también, si se puede, más bien como para hacer promoción e invitar a estudiantes que quisieran incorporarse al proyecto de investigación que tenemos justamente alrededor del historicismo y la fenomenología en México. Bueno, muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias, doctor Roberto. Es muy interesante esta cartografía y estas etapas que nos presenta para pensar el historicismo y la fenomenología. Le agradecemos mucho y ahora vamos a escuchar la ponencia del doctor Marcos Cueva Perú, Perú, que va a presentar el excepcionalismo mexicano para latinoamericanistas y leo brevemente su semblanza. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales por la UNAM desde hace años. Es docente de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace aproximadamente 15 años y ha impartido las materias de Historia en América Latina y México siglo XX, I y II. En materia de investigación él aborda la historia de las mentalidades en América Latina. Así que le damos la palabra doctor Marcos, por favor. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, voy a hacer como un resumen de la ponencia tomando en cuenta el asunto del retraso que llevamos en el tiempo, pero quisiera poner el énfasis en que en la carrera de estudio latinoamericanos al momento en que abordamos la revolución mexicana lo tenemos que hacer sin duda desde una perspectiva de lo que ésta significó y ha significado para el resto de América Latina. Y desde este punto de vista creo que se puede hablar efectivamente de un excepcionalismo mexicano que quizás también en los últimos tiempos se esté perdiendo y que en la medida en que se pierda puede llevar a perder de vista lo que nos ha dado por lo menos en comparación con el resto de América Latina una gran estabilidad política. Quisiera decir llevamos prácticamente 30 años de integración muy fuerte con Estados Unidos y Canadá sobre todo con Estados Unidos y quisiera decir que yo tengo formación de economista y lo que sabemos los economistas es que por ley un país atrasado que se integra con uno más adelantado no es que se vuelve más adelantado sino que tiende también a reproducir formas de atraso y este en ese sentido puede haber sectores que lo voy a decir un poco de manera irónica que se llamen Jonathan Brian Kevin etcétera no cosas que encontramos desde hace tiempo en particular desde la primera firma del TLC en 1994 y al mismo tiempo curiosamente encontramos los nombres no sé Malinali Nayeli Nanakatzin etcétera como al mismo tiempo una especie de lo que pareciera ser reivindicación ya no del Estado Nacional Mexicano sino del sustrato que puede haber de pueblos originarios en este sentido hay un notorio debilitamiento que lo vuelvo a ejemplificar con nombres hacen que ya no tengamos Adelas Guadalupe ni José ni Francisco y en ese sentido entonces quiero partir el hecho de que el legado de la revolución mexicana en buena medida se ha ido diluyendo en las últimas décadas pese a que se llegue a reivindicar como lo hace el gobierno actual a Madero y Cárdenas quizás incluso de manera estereotipada y esto ha sucedido bueno nos hablaron en su momento del festejo del bicentenario ahora estamos con la caída de Tenochtitlán y siempre la independencia pero quisiera hacer notar que muy pronto muy muy pronto nada más tardar ocho años vamos a cumplir cien años en México sin golpes de Estado armados es decir que seguramente no se va a festejar pero considerando que la última azonada gran azonada armada es la revolución escobarista en mil novecientos veintinueve dejando de lado la rebelión que finalmente no deja de ser local después de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí pero la última gran azonada de cierto alcance nacional es en mil novecientos veintinueve la revolución escobarista estamos a ocho años de cumplir un siglo sin intervención de los militares en la política otra cosa es que intervengan por ejemplo en la lucha contra el crimen organizado pero desde este punto de vista quiero decir también que fue claro el secretario de la defensa nacional Luis Casencio Sandoval hace algún tiempo en este sexenio al decir al ejército mexicano no le interesa el poder y este sigue siendo una excepción porque podemos recordar por ejemplo como Evo Morales se hizo expulsar de Bolivia con un pronunciamiento militar la única posibilidad de excepción que llegamos a tener fue es algo que se desconoce en mil novecientos sesenta y ocho cuando Gustavo Díaz Orrás el presidente de la época de México le planteó al secretario de la defensa nacional a Marcelino García Barragán la posibilidad de suspender las garantías individuales y de manera muy llamativa es el propio ejército por boca de García Barragán que se negó a suspender las garantías individuales y decretar el estado de sitio es decir fue el propio ejército García Barragán era un general de trayectoria revolucionaria que el propio ejército el que se negó a este dar un golpe de esa naturaleza y es prácticamente el único incidente en estos casi cien años a pesar de que incluso lo recuerdo muy bien porque incluso me lo decían algunos alumnos en clase al final el sexenio de Felipe Calderón se hablaba de la posibilidad de que hubiera una especie de golpe para que se perpetuara Calderón el poder y aún así tuvo que respetar las reglas establecidas este desde hace mucho tiempo con la profesionalización del ejército a mediados de los años veinte y después su progresiva exclusión de la política el otro aspecto a pesar de que de vez en cuando se produce de pronuncien Raúl Vera este o Alejandro Solalinde o incluso peor de que Samuel Ruiz en su momento haya dejado pasar según lo demuestra bien un texto del Gregorio Ortega Molina probablemente haya dejado pasar lo que estaba sucediendo en Chiapas siendo Samuel Ruiz sacerdote normalmente la iglesia también desde esa etapa de la revolución mexicana y a diferencia de lo que sucede en muchos otros países de América Latina no se mete en política o trata de hacerlo ahora de manera discreta a pesar incluso de que en las últimas elecciones haya participado erróneamente a mi juicio un partido como el partido encuentro social o que el presidente actual Andrés Manuel López Obrador se declare de manera completamente incompatible porque no puede ser las dos cosas a la vez seguidor de Benito Juárez y de Jesucristo simplemente no pueden ser las dos cosas a la vez ¿no? Entonces a pesar de eso repito también vamos a cumplir próximamente en pocos años el centenario del fin de la guerra cristera que marca a pesar que termina en una especie de empate sin vencedores ni vencidos pero marca la exclusión de la iglesia de la política y le da un curso particular en ese sentido también a México cuando hablo de lo que puede estar sucediendo bueno a ver quisiera seguir primero con esto el periodo de consolidación de esta institucionalidad en México se conoce mal corresponde básicamente a la segunda mitad de los años veinte principios de los años treinta es un periodo en el que pocos historiadores han intervenido muy estereotipado y ni siquiera tenemos setenta años de régimen de partido único primero porque no ha sido partido único el PAN existe también desde hace muchísimo tiempo luego estuvo el PPS etcétera pero el partido nacional devolucionario fundado en mil novecientos veintinueve tiene poco que ver con el PRM fundado ya en la época de Cárdenas y poco que ver en su espíritu con el PRI fundado en mil novecientos cuarenta y seis en qué sentido en que si uno lee los documentos fundacionales del partido nacional revolucionario mil novecientos veintinueve en ningún momento se trata de crear una especie de monopolio de partido único sino que el llamado es a la competencia política incluso con partidos conservadores e incluso con partidos de origen religioso para que lo que se llamaba en esa época la familia revolucionaria se vea obligada a competir y este en el terreno de las ideas y de los votos nunca fue la idea que después desembocó en el PRI si uno examina con cuidado los documentos fundacionales del partido nacional revolucionario en todo caso también vamos a cumplir cerca de cien años nos falta muy poco prácticamente tres años de traspasos pacíficos del poder desde el de mil novecientos veinticuatro de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles no quiere decir que no tengamos obviamente una tradición presidencialista fuerte aunque probablemente no se le puede atribuir al presidente actual una actitud como la que era la de José López Potillo que incluso se creía que sacó de regreso ¿verdad? no estamos en lo mismo e incluso recordaría que el último presidente del PRI traspasó Enrique Peña Nieto traspasó sin problemas el poder al actual presidente facilitándole sobremanera este mismo traspaso pacífico sin ruido de sables ni nada por el estilo en ese sentido también estamos por cumplir cerca de un siglo de estabilidad política eso no quiere decir que sea un siglo sin corrupción sin fraudes etcétera pero sí es un siglo de estabilidad política que contrasta notoriamente con la historia de prácticamente todo toda América Latina quizás con la excepción de Costa Rica a partir de mil novecientos cuarenta y ocho esto no es tampoco el capricho de unos pocos en determinado periodo de la etapa de institucionalización de la revolución mexicana sino que es el producto de un proceso que costó un millón de muertos que no tuvo ningún otro país de América Latina y yo creo que es una memoria a veces no sabemos muy bien cómo funciona la memoria histórica pero es una memoria que está latente en México está latente de tal manera que cuando se le hace probablemente fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en mil novecientos ochenta y ocho se sabe que hay gente que estaba dispuesta a levantarse en armas para defender lo que se suponía que era el triunfo de Cárdenas y lo mismo sucedió en dos mil dieciséis con el fraude de Felipe Calderón de tal manera que todo el mundo entendió en la última campaña de dos mil dieciocho lo que quiso decir el actual presidente cuando dijo si esta vez yo ya me voy a amarrar al tigre y tiene que ver con lo que todo el mundo intuye aunque se haya diluido la memoria histórica pero persiste en lo que todo el mundo intuye que es el peligro de como decía Jesús Reyes Heroles padre despertar al México bronco ¿no? Entonces lo curioso es que a pesar de que esa herencia haya perdurado ahora se han ido colando una serie de argumentos que quisieran al mismo tiempo a eso voy que nos integramos a Estados Unidos quisieran de alguna manera homologarnos con otros países de América Latina en el sentido de que supuestamente habríamos vivido setenta años de dictadura aunque sea dictadura perfecta ¿no? pero lo que no es el caso ni siquiera el régimen de partido único y es fabricar una historia donde incluso se crean por ejemplo la idea de que ha habido genocidios que no ha habido el sesenta y ocho no es en sentido estricto un genocidio sin negar por ejemplo episodios como el de la guerra sucia en Guerrero en los años setenta pero el sesenta y ocho no es un genocidio y no se puede acusar a nadie en ese sentido por genocidio tampoco se pueden crear acusaciones similares por lo ocurrido en Ayotzinapa y que ya se va clarificando en este sexenio no hemos tenido nada comparable a lo sucedido en algún momento en Guatemala con Efraín Ríos Montt lo sucedido durante la violencia colombiana tampoco tenemos a pesar de las desapariciones de las que se habla mucho recientemente no son todas desapariciones portadas en ese sentido no son desapariciones políticas son desapariciones que tienen que ver con asuntos de delito del crimen organizado y en este sentido no estamos tampoco en una historia de desaparecidos como la de los detenidos desaparecidos de las dictaduras argentina uruguaya chilena paraguaya boliviana etcétera no somos Guatemala no somos Colombia no somos Argentina no somos Uruguay no somos Chile no somos Uruguay no somos Paraguay me podría extender mucho en este sentido ¿no? y a pesar de esto ¿de dónde viene digamos este intento por volver a moldear de alguna manera la historia? creo que viene mucho justamente de la integración con Estados Unidos y de organismos internacionales que plantean las cosas en esos términos bajo el pretexto de los derechos humanos incluso quisiera mencionar lo tenía notado por aquí en mi ponencia que en el periodo al que aludo en la segunda mitad de los años veinte incluso un poco antes y principio de los años treinta es un periodo muy importante para los derechos de las mujeres en México es el caso de todos los derechos que adquiere la mujer en el estado de Tabasco con Tomás Garrido Canabal yo sé que no es un personaje apreciado de la derecha pero o también del Yucatán de Felipe Carrillo Puerto y en mil novecientos veintiocho también se pide el código civil en el que se le reconoce a la mujer la disposición de su persona y de sus bienes antes de que más tarde ya bastante más tarde se le reconozca hasta Ruiz Cortines si no me equivoco ya el derecho al voto pero bueno obviamente tampoco tenemos una historia de exiliados si dejamos de lado a Ricky Riquín Canallín como lo conocen por ahí Ricardo No tenemos ninguna de esas historias al contrario tenemos una historia de haber recibido tradicionalmente exilados desde los españoles a los que se refería incluso ahora en su exposición Roberto Fernández hasta los exiliados sudamericanos de los setenta y los centroamericanos de los ochenta entonces quisiera llamar la atención sobre el peligro de yo diría con una especie de puertorriqueinización es decir con esa misma integración a lo que algunos suponen que es la pertenencia de México a Norteamérica al mismo tiempo empezar a tratarnos porque así nos pagan a veces los norteamericanos como país bananero que tuviera una historia bananera cuando en realidad repito debemos tomar en cuenta esta excepcionalidad de México en materia de instituciones y de estabilidad política en América Latina tan es así que con eso quisiera ir este cerrando es la fama que tenemos en América Latina y eso nos permitió incluso proyectar toda una cultura hacia América Latina para bien o para mal pero incluso todo un imaginario sentimental con la música desde luego y con el cine quisiera mencionar por ejemplo que en los años cuarenta final de los años cuarenta en Colombia con la violencia con mayúscula como la conocen los colombianos no faltaba el guerrillero liberal que se hiciera llamar Charro Negro o General Mariachi ¿no? por ejemplo y obviamente no tenemos nada más es otro ejemplo a Cantinflas sino que el alcance de Chespirito este es tan grande que ahora los gobiernos progresistas cuando ven la actitud de las clases medias en algunos procesos electorales en Sudamérica le han llegado a llamar a esto el síndrome de Doña Florinda pero igual obviamente tenemos en los últimos años también desafortunadamente la influencia que nos hace conocidos en el resto de América Latina del crimen organizado y en particular del cártel de Sinaloa ¿no? pero no somos como se nos quiere sugerir ahora con estas historias de supuestos genocidios de desapariciones de autoritarismos que llegan casi a la dictadura etcétera no hemos sido una república al estilo del Bananas de la película de Woody Allen con ese nombre durante estos cien años sino algo diferente con toda una serie de problemas pero algo diferente que nos ha hecho no ser superiores ni sentirnos superiores al resto de América Latina pero sí este excepcionales y yo creo que en ese sentido vale la pena enfatizar incluso llama la atención cuando algunos estudiosos como Roger Barta hablan de post-mexicanidad no veo bien por qué y entiendo que tiene un determinado sentido pero no veo bien por qué debiéramos llegar a una post-mexicanidad siendo que por lo menos deberíamos ver la historia de los las últimas décadas del siglo XX que es lo que me corresponde enseñar a mí en México como algo contradictorio y no como un asunto de buenos o malos ni nada por el estilo sino como algo fundamentalmente contradictorio y la etapa actual como parte de la evolución de esas contradicciones y no es que empezamos tampoco de cero a trascender en el año dos mil dieciocho creo que eso también sería este errado entonces bueno redondeo termino diciendo que creo que hay que tener cuidado con esta forma de integración a Norteamérica y en particular Estados Unidos que nos da de alguna manera la ilusión de con la fue la promesa que se nos hizo en noventa y cuatro de pertenencia al primer mundo y creo que alguna gente de México está equivocada en eso pero ya es todo un proceso de influencia del llamado poder rolando estadounidense y al mismo tiempo cómo se nos proyecta desde Estados Unidos algo que nos quita ese carácter excepcional al que me acabo de referir que distingue a México en América Latina y nos quiere retrotraer a una versión de nuestra propia historia que creo que no corresponde y no es de ninguna manera glorificar el pasado ni anterior a dos mil dieciocho ni anterior a mil novecientos al año dos mil perdón pero que creo que es un pasado singular y que debe ser visto por lo menos de manera contradictoria y no maniquea justamente como este triunfo de la sociedad civil sobre el autoritarismo repito que era genocida que desaparecía que estaba en guerra con la la sociedad civil etcétera creo que este hay que tener mucho cuidado con esto sobre todo que como lo demostraría la historia más reciente la memoria de esa excepcionalidad existe y existe repito para terminar aunque sea por el costo en vidas que tuvo la revolución mexicana y que después se traduce por la existencia de una violencia siempre latente en nuestra propia este sociedad eso es en ese sentido que quería digamos abonar en una enseñanza cuidadosa de lo que vuelve a México excepcional en América Latina y resguardar esa memoria con esto termino y obviamente quiero agradecer al colegio de estudios latinoamericanos de la facultad de filosofía y letras por haberme permitido la participación en este coloquio muchas gracias doctora Gabriela con eso termino muchas gracias doctor Marcos fue muy interesante esta cuestión que plantea en torno a la estabilidad política de auxilio seguramente habrá aquí algunos comentarios preguntas y bueno felicidades a la ponente y los ponentes creo que nos dejan aquí muchas cosas interesantes ahorita pasamos a las preguntas nada más por la cuestión de tiempo que tenemos encima si les pediría que sean específicos bueno en primer lugar Sandra escutia felicita a la doctora Laura Vargas por su ponencia después Fabricio Moguel Alcocer nos dice que excelente mesa Brenda Morales la doctora Brenda Morales que es parte del comité organizador igual que la doctora Cristina Sánchez a quienes también saludamos y felicitamos pregunta para Roberto suele estudiarse Rosario Castellanos como escritora de literatura que tanto se le ha estudiado como filósofa en tu praxis docente la abordas desde esa perspectiva y si es así como ha sido la respuesta de los y las alumnas y voy a dejar también algunas otras preguntas Mario Valle para la doctora Vargas actualmente la filosofía y la historia como mencionó se ha volcado fijarse en cuidados pandemia y salud mental pero a su vez también en el contexto actual de la pandemia ha funcionado para que ciertos colectivos como Aspo retomen teorías evolucionistas y de xenofobia o sinofobia por ejemplo con sopa de Wuhan ¿cuál sería su opinión al respecto de la filosofía como justificación de estas ideas de discriminación? y Mario Valle también dice que excelente mesa muy buenas ponencias entonces si gustan contestar y esperamos alguna otra pregunta más sobre todo hacia nuestro último ponente mientras doctor Roberto doctora Laura quieren comenzar a contestar bueno pues igual podría comenzar sí muchas gracias por la pregunta bueno una de las cosas que ya no hubo tiempo de comentar es que la idea de todo este proyecto es hacer una investigación documental yo creo que justamente la historia de la historiografía y la historia de la filosofía en México lo que hace falta es hacer esta investigación documental entonces bueno yo creo que desde la literatura pues se ha escrito mucho desde hace ya bastantes años varias décadas Rosario Castellanos su obra literaria ha sido muy muy valorada y solo recientemente creo se ha vuelto justamente sobre Rosario Castellanos como filósofa y particularmente en ese libro de cultura femenina que fue finalmente pues su tesis de maestría en filosofía lo comentaban hoy en la mañana precisamente esto bueno pues sigue siendo todavía muy poco conocido por las estudiantes los estudiantes que sí se interesan la verdad es que hasta donde yo he podido verlo si surge mucho interés de saber cómo cómo es que Rosario Castellanos primero estudió filosofía y luego se alejó de la filosofía pero además yo creo que hay aquí un problema y es que para abordar a Rosario Castellanos desde la filosofía pues habría que conocer la filosofía y esa filosofía y esos filósofos con los que ella está dialogando en ese momento ¿no? por ejemplo ella todavía no aborda después conocería a Simone de Beauvoir pero no no hay ahí todavía una huella como sí lo hay de la filosofía alemana ¿no? entonces digamos que después Rosario Castellanos se acerca a la filosofía francesa a la filosofía de la existencia pero en esa primera etapa es la filosofía de los valores y el tema de la cultura femenina desde la perspectiva de Simmel ¿no? entonces pero es muy reciente muchas gracias muchas gracias doctor Roberto doctora Laura y después yo tengo una pregunta para el doctor Marcos doctora muy bien bueno respecto a qué haría la filosofía ¿no? respecto a la justificación de ciertas ideas de discriminación voy a insistir en lo mismo que insistimos siempre a los filósofos ¿no? y es que a nosotros nos interesa poner en duda estos dosmatismos y estas creencias incluso las de la ciencia la filosofía de la ciencia se dedica a poner en duda los principios y fundamentos de la ciencia y lo mismo va a ser con la historia respecto a la discriminación por supuesto que cualquier ente con algo de ética sabe que es un problema de dignidad humana que implica antropología filosófica y que implica estas cuestiones de etiología que el profesor Roberto ya está mencionando y básicamente estaría en contra de la filosofía ahora si hablamos específicamente de la filosofía en nuestra América se ha dedicado a trabajar en pos de las diferencias en contra de esta discriminación y en contra de ciertas falsas generalizaciones que suponen que hay un cierto tipo o ideal regulativo de cada población humana y que todas actúan del mismo modo y por supuesto que la filosofía de la historia como también mencionaba el doctor Marcos se dedica a hacer trabajo sobre hechos individuales y que además son únicos y repetibles que el positivismo que cualquier elemento revolucionario que incluso el modo en cual se procesa un partido político en una historia determinada es único y es distinto en cada país entonces para nosotros sería fundamental pues estar trabajando en contra de esta discriminación y llevar a la reflexión no sólo a los profesionales de la historia o los profesionales de la ciencia sino también a los jóvenes y estudiantes con los cuales nos toca convivir en el día a día sobre por qué creemos lo que creemos y bajo cuáles preceptos o principios estamos permitiendo muy bien muchas gracias doctor Marcos acá pregunta Zair Flores para el doctor Perú considera que esta estabilidad excepcional aún hoy día se mantiene en Chiapas esto en vísperas de una serie de tensiones que evocan a desplazamientos masivos de población y que parecen convocar a la violencia entre las fuerzas armadas grupos paramilitares y LZLN y yo tengo una pregunta también para usted hizo mucho énfasis en estas diferencias con Centro y Sudamérica pero cuál le parece entonces que sería un hilo de integración de México con el resto de Latinoamérica ok a ver un momento si lo primero yo vi en estos días la alerta de riesgo de guerra civil en Chiapas no lo creo francamente cierto tipo de enfrentamientos con grupos armados de los pinqueros no son una novedad y por lo menos hasta ahora no hay desplazamientos masivos si hay desplazamientos hay antecedentes obviamente ya desde hace tiempo de sucesos graves en Chiapas pero quisiera recordar algo muy curioso eso es una parte localizada de Chiapas repito no creo en la en la advertencia del ZLN de una guerra civil en Chiapas no y tampoco en desplazamientos masivos en Chiapas voy a mencionar un caso que va en sentido contrario la ciudad más tranquila de toda la República Mexicana ahora que vivimos una ola de violencia que por cierto quiero decir que desde la segunda posguerra éramos el país más violento del mundo en tasa de homicidios y hace un poquito el legado lo ha mostrado muy bien un escritor como Fernando Benítez que nos dejó la misma revolución de violencia y que puede tomar distintos causas pero la ciudad más tranquila del mundo de no del mundo perdón de México una disculpa estos tracutierres y están en Chiapas entonces yo no me apresuraría al alarmismo en los sucesos de Chiapas estaría casi seguro de que van a pasar y no van más allá de ciertas provocaciones repito con la constatación de que si hay grupos paramilitares de finqueros que bueno ahí están los sucesos de de Actial por ejemplo pero no no creo que vaya más allá y para bien o para mal creo que los distintos gobiernos mexicanos han tenido la capacidad de enfriar este tipo de conflictos sin que justamente trasciendan a mayores porque todo el mundo sabe lo que pasa en México cuando trascienden a mayores y es algo que de alguna manera salvó a alguien equivocado que crea que sí hay que despertar al México bronco y soltar al tigre en realidad todo el mundo sabe que lo mejor es buscar la manera de que no sea así entonces en este sentido no creería mucho en un riesgo así en Chiapas a reserva de lo que vaya pasando en los siguientes días pero yo en lo particular no lo creo y por otra parte creo que lo que nos permitió la estabilidad política por un lado fue data un poco también de la misma época para contestar a la pregunta de la doctora González Ortuño nos permitió nos separamos de América Latina sobre todo en los dos últimos sexenios panistas nos separamos mucho de América Latina con toda esta idea ya de pertenencia al primer mundo que pues no es así que somos de los países de América Latina a los que peor nos va en términos de crecimiento económico en términos de índices de pobreza etcétera por lo mismo que les decía que integrarnos a un país más desarrollado reproduce formas de atraso de su desarrollo en un país como el nuestro creo que está la política exterior la medida en que se logre recuperar creo que sí ha habido determinada voluntad de recuperar esa política exterior en este sexenio está la demostración a propósito de integración regional de de lo que acaba de suceder en la cumbre de CELAC que de todas maneras no deja de mostrar algo muy contradictorio dado la características de la propuesta que hizo México en CELAC porque la propuesta no fue crear un organismo sin Estados Unidos que era lo que se esperaba sino una integración americana con Estados Unidos y Canadá que fuera similar a la Unión Europea algo que es imposible simplemente no entonces creo que incluso da las características con las características de de este sexenio que ha recuperado algunos puentes hacia América Latina que se habían perdido la visión de la integración regional ha cambiado y está muy bajo la influencia de lo que dijo el canciller Ebrard de que con Estados Unidos no necesitamos pues siempre nos hemos necesitado pero hay que ver qué quiere decir eso pero ha cambiado la característica de lo que era antes de que América Latina era una cosa y en Estados Unidos era una cosa en la que por principio había que desconfiar ¿no? eso es todavía así yo diría que hasta el último momento del sexenio López Portillo cuando se reconoce en una declaración conjunta con Francia al Frente Parabundo Martí como parte beligerante en El Salvador etcétera pero contra los intereses de Estados Unidos pero ahora lo sorprendente en términos de integración regional porque esa es la pregunta es que México esté pensando más en ser puente entre Estados Unidos y América Latina que en ser realmente cabeza de América Latina frente a Estados Unidos eso sí me llama la atención y creo que es parte de la norteamericanización que ha vivido México en las últimas décadas y que se refleja incluso en un gobierno como el actual entonces en ese sentido ya no es el mismo tipo de pertenencia a América Latina que se reclamaba antes y eso puede reflejarse incluso en el hecho de que le ayudamos por ejemplo a hacer cierto tipo de talacha a Estados Unidos en la frontera sur y cosas por el estilo creo que ha cambiado creo que no es el olvido total de los sexenios panistas pero creo que ya no es lo mismo también que antes y creo que se ha perdido la capacidad de proyección de México hacia América Latina en el sentido que era no solo la proyección de un régimen sino también incluso la proyección de una cultura le voy a mencionar para terminar un ejemplo en el natalicio reciente de Simón Bolívar y en algún otro acto que hizo el actual presidente puso de fondo musical incluso puso a Lila Downs a escenificarlo a calle 13 que es un grupo puertorriqueño entonces este eso para mí significó mucho ¿no? aunque la canción fuera de Latinoamérica es un grupo puertorriqueño es una visión muy particular de Latinoamérica quizás estereotipada y en ese sentido repito volvería sobre la idea de mi ponencia de que por lo menos estamos de puente entre Estados Unidos y América Latina pero más entre comillas puertorriqueñizados que antes ¿no? y eso dificulta dudo mucho que vaya a progresar en ese sentido la iniciativa de integración propuesta en CELAC es imposible hacer una unión europea este en las condiciones que hay en América Latina y la vecindad con Estados Unidos y Canadá y repito cambia el sentido de lo que puede aportarse desde México a la integración regional creo que finalmente es menos que antes espero poder contestar con esto a la pregunta muchas gracias hay una pregunta más y con esto cerramos la mesa bueno primero la doctora Andrea González nuestra coordinadora dice que muchas gracias por esta mesa tan interesante y acá este acá la mesa de jaguar pregunta para el doctor Perús llama la atención como la lectura histórica del siglo XX y XXI que realiza enfatiza el papel de las instituciones y los personajes como presidentes y gobernadores ¿cuál sería entonces el papel de los otros grupos que actúan políticamente en la historia de México los movimientos sociales indígenas feministas en la construcción de la historia reciente del país? lo único que no oí es después de sociales indígenas y feministas en la construcción de la historia reciente del país la reciente sí porque digamos en los últimos años sí porque hay toda una emergencia a raíz justamente de otras cosas del surgimiento del ZLN de reivindicaciones que tienen que ver por lo menos con una parte de los pueblos originarios de México y hay también una emergencia de las reivindicaciones feministas lo que sí quisiera señalar es que no sólo puse el énfasis digamos en instituciones y personalidades no quisiera hablar de personajes sino que puse el énfasis en el hecho de que finalmente la revolución mexicana no es el producto tampoco de unos cuantos aunque sean unos cuantos los que logran en medio de muchas dificultades la institucionalización en el periodo al que me referí pero la revolución mexicana es un movimiento social y en esa medida que moviliza millones de personas y que por lo mismo como mencioné tiene una una secuela de un millón de muertos para un país que en esa época debe haber tenido 13, 14 millones de habitantes quizás lo que es inmenso es inmenso lo que representa de de sangre en digamos un movimiento o un conjunto de movimientos populares quiero decir la institucionalización y el hecho de que determinadas personalidades hayan sido claves en esa institucionalización de ninguna manera niega por un lado el carácter popular y de movimiento social de la revolución mexicana que este alcanza en ese sentido su cumbre con Cárdenas a pesar de los bemoles que se le puedan encontrar a a Cárdenas y lo que venía diciendo hace un momento es que como parte de esto en casos como Tabasco o secundariamente en Yucatán etcétera eso permitió también que se avanzara en la emancipación femenina quiero hacer una acotación para terminar sobre esto la revolución mexicana es la única en el mundo en el que las mujeres han acompañado a los hombres a la guerra es decir por eso tenemos todas las historias de las adelitas es la es un caso excepcional que las mujeres fueran con los hombres a la guerra acompañándolos o que hubiera incluso mujeres que participaran en el campo de batalla eso es algo excepcional en el caso de México hay quien lo ha visto para mal como algunos promianos curiosamente que han estudiado eso como Aniceto Aramoni pero es muy excepcional en eso México y creo que de ahí se deriva justamente el hecho de que de manera temprana se hayan tenido estos logros emancipatorios a veces poco conocidos en México este y ya ahora obviamente el movimiento feminista tiene otras características ¿no? pero si está presente como parte de las reivindicaciones sociales de la revolución mexicana y que cristalizan justamente en este determinadas disposiciones legales con eso termino gracias muy bien muchas gracias muchas gracias a quienes nos acompañaron felicitaciones a nuestros ponentes nuestra ponente gracias por la paciencia ante los problemas técnicos los invitamos los invitamos y les invitamos a las dos mesas que faltan a las cuatro estará la mesa diez la invención de América relecturas y reflexiones y a las cinco y media la mesa once con la que cierra esta jornada de este este coloquio de profesores del colegio de estudios latinoamericanos entonces los las les esperamos por la por la tarde y bueno muchas gracias a todos a todas hasta luego hasta luego gracias gracias